¿Quién de los dos tuvo más sex? Sí que hicimos el beijabora y nos regalaron un montón de cosas que toda la gente nos está pidiendo que mostremos los regalos así que les vamos a mostrar los regalos, ¿no es verdad? Este también me lo regalaron mis amigas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lio y hoy les traigo un nuevo video para YouTube Bueno y para este videazo que les tengo la traje a una persona que seguramente conocen porque está haciendo videos conmigo a Ami La traje a Ami Bueno y vamos a hacer este ¿Quién de los dos? Ya elegimos las... Bueno, ella eligió seis Yo elegí un poco más creo pero bueno, vamos a ver hasta dónde hacemos Bueno y también lo que les queremos contar y mostrar es que... ¿Dónde estamos amor ahora? En casa En nuestro cuarto Ah, sí, claro Hicimos el baby shower Bueno, para la gente que no sabe vamos a ser papás Gorda, mostrá tu panza Miren cómo está la panza ¡Eh! Miren, no parece de atrás sigue no pareciendo embarazada a mi ¡Tatán! ¿No está? Ahora sí ¡Eh! Ahora ¡Eh! Bueno, ahora sí Ahora sí Vamos a comenzar con el video ¡Sí! 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 Bueno, ustedes van a aparecer acá en el video porque vamos a ir poniendo sus preguntas hicieron estas preguntas así que vamos a ver ¿Quién de los dos es más? Vamos a empezar ¿Querés empezar vos? Dale ¿Quién de los dos gasta más plata en bolu compras? 1, 2, 3 Ami, chicos Claramente que Ami No, 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 Ami Igual podemos poner los dos también ¿O no? ¿Eh? Podemos ponerlos vos 1 Dale, amor Es que sos vos, amor Vos salís Ay, me gusta esa mediecita Ay, me gusta eso Me gusta lo otro Mediecita Si es para Roma no es una bolu compra Ah, no, sí Si hay bolu compras también para Roma, amor ¿Qué? Yo le compré ropa A vos le compraste ese peluche enorme, amor que todavía no lo va a usar Dale, sigamos, sigamos Lío, claramente ¿Tiene cosas que, chicos, que compra que vos decís ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Quién de los dos es más celoso? Hay que ser sincero acá Ya te vi Dale, va Dale 1, 2, 3 Chicos, Ami, claramente Sí, eso te lo reacepto Pero vos también podés aceptar tus cosas Yo lo acepto Pero vos sos más celosa Sí, sí, sí Pero hablo de la bolu compra Lo podrías haber aceptado Es re celosa, chicos O sea, no saben lo celosa que es Es muy, muy, muy celosa Así que ¿Quién de los dos es el que manda en la relación? Va, 1, 2, 3 Es una cara dura No soy machista Pero yo mando en la relación Porque yo soy el que toma Las decisiones más grosas En la relación Tipo Hoy Nos vamos de viaje Soy yo el que toma Las decisiones más importantes ¿Qué tiene que ver? Si yo mando Así que no se habla más Yo cocino, yo limpio Yo lavo la ropa, todo No, 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 no No se habla más Yo llevo el bebé No, no importa Es un montón Bueno Bueno En esta sí Pongamos los dos, entonces Ahí está ¿Quién de los dos es más detallista? Para mí vos, gorda Puede ser que yo sea más detallista Pero vos sos... En la limpieza En el cuidado En todo eso Ah, ok, claro Eso sí Para mí sos vos Pero vos en tu trabajo Sos re exigente Así que si va por el trabajo Lío Es muy exigente Bueno, en el trabajo sí ¿Quién de los dos cree que cambiará mejor los pañales a Roma? Uno, dos, tres Pero solamente porque tengo experiencia por Lolo No porque le vas a cambiar más los pañales Yo igual confío en vos, amor Yo no lo voy a ver No sé si va a poder, chicos Después les cuento ¿Quién de los dos terminaría un libro antes? Uno, dos, tres Vos te la pasás leyendo No, pero vos los terminás Vos leíste Sí, es verdad Los pocos que lees los terminás Sí, es verdad Tienes razón Sí, es verdad ¿Quién de los dos tuvo más ex? ¿Más ex? Uno, dos, tres ¿Ex? ¿De novios? Sí Yo creo que tuve más Los dos iguales, creo ¿Quién de los dos se enoja fácil por cualquier cosa? Me encanta cuando admitís las cosas ¿Quién de los dos es más probable que se levante cuando Roma llore a la madrugada? Igualmente, o sea, es algo lógico Le voy a dar la teta Claro, porque si llora a la madrugada es porque tiene hambre Sí, va a necesitar más de mí que de él al principio Después veremos ¿Quién de los dos es más probable que se duerma a la mitad de una película? Uno, dos, tres Lío Siempre se duerme Bueno Escucha esto ¿Quién es más probable que pueda olvidarse de ir a buscar al otro a algún lado? Tipo, dejarlo plantado, olvidarse Si yo te tengo que ir a buscar, vos me tenés que ir a buscar a mí No, acordá Yo si te tengo que ir a buscar, voy siempre No soy tan colgado Sí, pero sos más colgado que yo Yo como que tengo más... Vos sí, porque no mirarías la hora ¿Cómo no mirarías la hora? Si es para buscarte a vos, amor, pero... ¿Quién de los dos pasa más tiempo en las redes sociales? Uno, dos, tres Sí, chicos, yo creo que yo... Igual vos estamos ahí Y con el celu... Estamos ahí palo a palo, eh No te hagas Sí, sí, pero si no... Tipo, por ejemplo, si miramos una peli o una serie Vos por ahí estás con el celular Yo como que lo dejo porque me gusta penetrarme ahí como en la historia Sí, puede ser, yo en la peli agarro de vez en cuando el celular Pero igual estamos ahí los dos ¿Quién de los dos es más probable que en algún momento de la vida deje al otro? Dale ¿Nos vamos a dejar? Los dos No, me parece que es más probable que te deje antes, amor Va ¿Por qué? ¿Y por qué vos? Porque vos sos muy bipolar Y, pero vos también tenés tus cosas Bueno, va, hay otra que está buena ¿Quién de los dos se olvida las fechas importantes? Uno, dos... Venimos en picada acá Dos, tres Igual acá venimos en picada Tipo, todos los siete que cumplimos mes como que... Nos estamos olvidando los dos Pero no, las fechas importantes yo me olvido hasta del cumpleaños de mi mamá Ponele, me olvido Me olvido de todo, de todo Soy recolgado ¿Quién de los dos tiene peor humor? Uno, dos, tres Te vi, eh, te vi A mí, chicos Vas ganando, amor, eh Ganaste Ganí Ya está, no tengo más Bueno, estamos en nuestro cuarto Hicimos el baby shower ¿De qué se trata el baby shower, amor? Ah, porque muchas personas me preguntaron qué es un baby shower Un baby shower es como... Una fiesta pre-parto Claro No sé si se hace en todos los países el baby shower Para la gente de otros países acá es como que se festeja Es como una fiestita, es como una fiestita Antes de darle la bienvenida Que te llevan, te traen regalitos y demás Sí, así que hicimos el baby shower y nos regalaron un montón de cosas Que toda la gente nos está pidiendo que mostremos los regalos Así que les vamos a mostrar los regalos, ¿no es verdad? Sí Bueno, esta como verán va a ser la cuna Este fue un regalo que me hicieron mis amigas, mi grupo de amigas Este es el cambiador que va a ir acá Esto, acá tenés tipo el talquito para limpiarle la cola y demás Que se llama pañalera Acá también tengo becas para cortarle las uñas, jaboncito Esta es una, para cuando la bañe, es como una cajita Perfume Este también me lo regalaron mis amigas Es hermoso, cuando me lo regalaron me la vi a llorar Paren, miren Es una pulserita para Roma Ahí se ve Es una pulserita para Roma Y está grabada con su nombre, es hermosa Esa es la cuna Recién estamos empezando a armarlo O sea, chicos, o sea, recién estamos empezando a armar el cuarto Así que, nada O sea, estamos como en el comienzo del cuarto Y les queremos, bueno, les mostramos Ahí está la cuna La cuna La cuna Bueno, allá en la puerta hay un cartelito que dice Roma Este va a ir a la finca Re lindo Que hicieron Roma y dice hola mundo Me lo hicieron con una cajita Allá está el mueble de Roma también Que es blanco y rosa Ven, acá tengo las perchitas con su ropa Miren, les voy a mostrar ¿Ves? Son perchitas personalizadas Que dicen Roma Ahí va Sí Y acá, bueno, tengo toda la ropita Porque como van a ser en invierno Tengo camperitas Esto que me los tejió mi mamá Que los usó Loli Y bueno, se las vamos a dar a Roma Bueno, su ropita Camperitas Miren lo que es esto Es hermoso, bueno Después... Los regalos Los regalos de Luri Shower Queremos ver los regalos de Luri Shower Acá están los regalos, ¿ves? Acá hay zapatitos Que están acá dentro de esta cajita Que también dice Roma Todo dice Roma, ¿eh? Sí, sí, todo Tengo un montón de cosas que dice Roma Bueno, regalitos Los regalitos que vienen todos Bueno, eso... Qué sé yo, son un montón de cosas Hay tantas Bueno, esto es una body Este... Esto todavía no lo acomodé Mira lo que es esto Es hermoso Con esto lo voy a sacar de la clínica Esto lo regaló el tío Bari Bueno, la cuna también ahí Tiene cositas que dicen Roma Ah, este también La pañalera también dice Roma Mira, Roma ahí ¿Lo ves? Todo dice Roma, chicos Y esto también Todo lo diseñó Ami Así que si quieren comprarle cosas a su bebé Así, estilo Roma Se comunican a la lista de Ami Que es Amira Chediak Y compran sus diseños De bebé Este se lo regaló el tío Calix ¿Qué es lo que es esto? Es un amor O sea... No sé Hay un montón de cosas Este también Que tiene orejitas Este que también tiene orejitas Es hermoso Además para limpiar más genial Este conjuntito Que es pantaloncito Con estrellitas Hace juego con la camperita Y... El body No sé Tiene 10 centímetros de tela Bueno, más o menos ya les mostramos Ya les vamos a ir mostrando en el próximo video Para seguir viendo todo esto Suscríbanse acá abajo Al canal de YouTube Acá ya tenemos listo el bolso Ah, tenemos listo el bolso para la clínica Pero lo vamos a mostrar en el próximo video A eso Ah, miren Ves, acá hay más ropa En los cajones Acá hay pantaloncitos medias Acá hay todo lo que es bodys Ah, zarpado Roma Ya tenés un montón de ropa vos, eh Sí, guachi No te podés quejar Sí, no te podés quejar Roma vos, eh Bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Que le den like si les gustó el video Denle dislike si no les gustó Comenten acá abajo A ver qué otro video Se les ocurre que hagamos juntos Y si quieren ver el bolso de Roma Que ya lo tenemos armado Para ir a la clínica Denle like al video Comenten acá abajo Si llega a 50.000 likes este video Automáticamente mostramos el bolso En el próximo video Así que Y si no, hacemos otro video Pero no mostramos el bolso Síganos en Instagram Porque en Instagram Les estamos mostrando cada rato Nuestras cosas Y les interesa Y tienen ganas de seguirnos Y van a ser a ver las fotos del Baby Show En el próximo video Los quiero mucho Los queremos Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau